El Parece que no es tacita, ¿no? Ah, no, este lado aquí sí es. Sí, sí, claro. Aquí está, aquí está pulida. Claro, es pulida. Lo curioso es que tenga, ¿sabe qué? Aquí hubo dos, una aquí y otra acá y se juntaron después. Por eso tiene esta forma como de riñón. Claro, pues sí, ok. Claro. Claro. ¿Esto es una piedra de tacita? Sí, es tacita, claro. Pero aquí había otra forma, ¿se fijan? No, otra, claro. Entonces aquí hubo una y aquí hubo otra y terminaron juntándose. Eso es característico, ¿eh? Claro, es característico. Es que ahí está el círculo de la otra, ¿eh? Como que habían tres juntas ahí. Podría ser tres, claro. Claro, porque están en una forma de una, la otra aquí y la otra de ahí. O bien se siguió, claro. Y después se siguió en la forma de... No, pero ¿sabe qué no? Esto no, esto no está pulido. ¿No puede ser? No, esto está pulido. Claro, claro. No entiendo. No, esto es natural. ¿Sabes qué pasa? Que aquí en un momento seguramente cuando se disfomaron las piedras hubo gases o material distinto, instrucciones. Claro. Y quedaron en la lava, digamos. Y después se soltaron. Están saliendo. No, aquí parece pulido porque esto es natural. Esto no está pulido. No, no está pulida como la otra. Entonces, ¿qué pasa? Pero una vez que tiene una... Esta parece, por ejemplo, quizá también natural. Claro. Esta es natural. Quizá. Pero ¿qué pasa? Que los primeros habitantes después ocuparon esto y usaron su propia tazita. ¿Qué pasa? Ya.